En este mundo de las siete maravillas, desde el cañón más profundo del mundo, la unión con Damás y Arequita, una voz que impresiona al mundo, Sonia, la muñequita del amor, y su marco musical, Dulce Fragancia. Dime, dime, solo dime qué pasó, como no entiendo, pero que te hablas pasó, te prometiste volver, te juraste regresar, día y noche te esperé, llorando te esperé. El trabajo y la distancia, me hace imposible nuestro encuentro, te juro, que en mi retorno, nos daremos el pie eterno, no llores de amor, deja de sufrir, Como no entiendo, pero que te hablas pasó, Si tú me amabas corazón, yo te quería de verdad, Nuestro amor era eterno, como pudo terminar, Y estoy sufriendo por ti, y pensando si volverás, La melodía del grupo, Dulce Fragancia, con la voz angelical, De Sonia, la muñequita del amor, Somos el Alberto Marca, y señora Marujita Quille, Mueve la cintura, cintura, mueve la catedra, catedra, Esto sí, cirvete lleno, cirvete lleno, Si no te sirven para que sirve. Ya les doy las brazos, baila con la punta De un ladito a otro ladito Acomódate, acomódate ¡Ay, qué rico! Yo me invito hoy Bumbito Mamá, mi Para quemar Bumbito Mamá, mi Bumbito Mamá, mi Bumbito Mamá